¡Muy buenas tardes! Altos, morenos, hermosos y se puso un denim, un full denim. ¿Qué es? Un poquito de jean con jean. Se está usando de nuevo esto, Bruno. Mucho, ¿eh? Así que yo dije, le voy a copiar la altura y también el look. La plata está ahí, me quedé. ¿Por qué? Ahora sí, estamos listos porque hoy tenemos un programa enorme. ¿Cómo leo Messi? ¿Cómo que no? ¡Tribuna! ¡Están listos! ¿Cómo les va? ¡Qué lindo! ¡Qué linda gente! ¡Linda energía se siente! Estoy más que preparado. Quiero conocer sus vidas también. No solo quiero ver quién va a llevarse mucha plata, sino que quiero conocerlos un poco en profundidad. Así que creo que estamos listos para comenzar. Y esto arranca así, porque dice que son 18, pero pronto serán 13. Canciones desordenadas. ¿Quién canta esta canción? Nosotros lo que hicimos solamente fue sacarle la letra. ¿La primera? ¿La escuchamos? Claro. ¿Quién canta esta canción? ¿Quién canta esta canción? ¿Son los Rolling Stones o son los Beatles? ¿Tres segundos? La respuesta es... Pero claro, los Rolling Stones. A mí me sale un poquito bien el baile de Saer, pero como no voy a abusar, no voy a abusar, lo voy a dar más adelante el programa. Como para que se queden enganchados y no cambien de canal. ¿Quién le importa cómo bailo, no? En fin, seguimos. Siguiente tema. ¿Quién canta este tema? Está difícil esta. Pero bueno, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Quién canta esta canción? ¿Babasónicos o estelares? Tres segundos. Y la respuesta es... Estelares. Y yo dije... Vamos a la tele, ¿no? No lo hacemos así. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos. Seguimos. Siguiente tema. ¿Quién canta esta canción? ¿Quién canta esta canción? O sea, es un temazo. Pero no sé si tuvo como el hit del momento, no sé. Tres segundos. Alfredo Casero o Vicentico. Y la respuesta es... Alfredo Casero. Pisa conmigo. El homenaje. Pisa conmigo. El homenaje a la misa. Alberto, ahí. Dándole, Alberto. Me gusta, Alberto. Le tengo fe, me gusta. Seguimos jugando. Próximo tema. ¿Quién canta esta canción? Chicos, es fácil, ¿eh? No sé la técnica. ¿Quién canta esta canción? ¿Intoxicados o Turf? Tres segundos. Y la respuesta es... Pero claro, ¿intoxicados? La gran Kitty Álvarez. Para destruir hay que hacer. Como lo quiero. Siguiente canción. ¿Quién canta esta canción en el mundo del reggae? Escapsiota, pero bueno, dos bandas muy importantes. ¿Quién canta? ¿Ladero Valdés o Los Cafres? La respuesta es... Los Cafres, claro que sí. El reggae viene en todo momento. Maravilloso. Siguiente canción. ¿Quién canta esta canción? Te lleva un poquito al norte, ¿no? De nuestro país hermoso. Diego Torres o Luciano Pereira. Luciano Pereira o Diego Torres. Tres segundos y la respuesta es... Pero claro, el señor Luciano Pereira. ¿Quién canta esta canción? ¿Quién canta esta canción? Y la solidad. Penas de amor. Hermosa. Siguiente canción. ¿Quién canta esta canción? La escuchamos. Suena teniente. Es la última. ¿Y quién canta esta canción? ¿Oasis o Robbie Williams? La respuesta correcta es... ¡Oasis! Los Gallagher. Hermosos. Le das una banda si las hay. Camila. En el A3. ¿Qué pasa? No, es que no me sonó. La reconozco la canción, pero la pista... No. Se escucha mal acá. Se escucha mal. Vamos a decir en esto porque ya las escuchas directo a producción. Ya es el sistema de sonido el que está fallando, no uno. No, Camila, hay que hacerse cargo también. No, no, está bien. Lo bueno es que podés volver y todavía no te fuiste todavía. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. No, y vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estamos listos para conocer quiénes siguen en competencia y quiénes son los nuevos eliminados? Sí. Los que se convierten en tribuna son... Moni, Susana, Camila, Gastón y Miguel. ¿Cómo estás? Ahí, 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 como esa fe, me dice Atriel16, Paula. Moni, está ahí al toque, por poquito, casi entrabas en la lista de los que podían seguir. Es el oído, hoy no funciona el oído. No te vas, Moni. Estás, ahora sos tribuna y sos muy importante para este programa porque vos vas a dictaminar el futuro de una persona, de una sola que va a ganar mucha plata y vos tenés mucho que ver. Ahora sí, estamos listos para seguir. Son 13, pero muy, muy, muy prontito serán 8. Ahora sí, este juego me encanta. ¿De qué banda de rock nacional es este cantante? Vamos con la primera. Mira, en la carita, ¿de qué banda de rock nacional es este cantante? ¿Es Guasones o es el cuelgue? Tres segundos. Y la respuesta es... Guasones, claro. Y qué tristeza de la ciudad, amor. Seguimos jugando. ¿De qué banda de rock nacional es este cantante? ¿Las pelotas o divididos? Es fácil, chicos. La respuesta es... Las pelotas. El gran germán. Gracias, tenemos hermosos. Tantos recitales he visto de las pelotas, me encanta. Seguimos. ¿De qué banda de rock nacional es este cantante? Los tipitos o la berizo. Tres segundos. Y la respuesta correcta es... Los tipitos. El gran germán. Incomundible. Esos nulos. Seguimos. ¿De qué banda de rock nacional es este cantante? Rata Blanca o La Renga. Tres segundos. Y la respuesta correcta es... La Renga. Claro. Claro, Chis. Chis o Nápoles. Qué historia este tipo, ¿no? También. Seguimos. ¿De qué banda de rock nacional es este cantante? La Mancha de Rolando o La 25. Tres segundos. La respuesta correcta es... Pero claro, el señor Manu. La Mancha de Rolando. Manu quieto. Hemos compartido de un que otro asado. Así que muy amigo la gente de La Mancha. Siguiente canción. En realidad, siguiente intérprete. ¿De qué banda de rock nacional es este cantante? ¿Salta a la banca o Masacre? Buen look metió, ¿no? Y la respuesta correcta es... Pero Masacre. El señor Wallace. Muy bien. Y unánime, acierto unánime. Me gusta. Marta, perdón. Atril 7 la pegaste, pero porque hiciste una de dos, ¿verdad? No, algo escucho porque tengo hijos varones. Ah, vos sabías que era Wallace de Masacre. La pausa fue increíble. Porque cuando uno le pregunta algo directo, viste a alguien encima en la tele, quedás expuesto, pero mal. Te quiero, Marta. Seguimos jugando. Y esta es la última. ¿De qué banda de rock nacional es este cantante? Las pastillas del abuelo o Árbol. Qué pedazos de banda, ¿no? Tres segundos. La respuesta correcta es... Las pastillas del abuelo. El Piti Fernández. Mirá vos, hubo algunas correctas, bastante más que las incorrectas. Por ejemplo, Gisela Atril 9, esa carita. En esta LR. No, ¿no sos muy de las pastillas del abuelo? No. Es una banda linda para recomendarte. Sí, es muy linda, es muy linda. En fin, ¿quieren saber quién sigue y quién no? A ver. Los que se convierten en tribuna son... Ángelo, Sol, Sole, Marta y Giselle. Ay, por Dios, Giselle. Ay, sí, no sé qué me pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué? Le pifié. Le pifiaste varias. Anda mal, no sé. ¿Son los nervios? No, no estoy nerviosa. No. ¿Tenés tatuajes o no? Sí. Mirá, como yo. Sí, un montón. ¿Te tatuás cosas, pero porque sí? ¿O cada una tiene una explicación? No, tiene significado. No todos, pero la mayoría tienen. ¿El último que te hiciste cuál es? El último fue este de... A ver si llegamos ahí con la cámara. Perfecto. Ahí, perfecto. De mis mascotas que fallecieron, que tuve. En el cielo. Sí. En el cielo de las mascotas. Sí. Muy bien, me gusta. Yo también tengo la mía. Mirá, a ver, dile. ¿Llegás acá? Ahí está. A ver, acá. Mirá. Quique, mi perro. Bueno, acá está un poco golpeado, Quique, porque me caí en Brasil. Estaba trabajando. Me hice mierda todo el brazo. No sé si podés llegar a verlo. Me rompí todo. Tengo 35 puntos. ¿Qué va a medir este programa este día? Estaba muy agradable. En fin. Estamos listos para seguir. Dios mío. Qué lindo. Lo último que se pierde es la fe, chicos. Son ocho. Pero pronto serán cuatro. Ahora sí, este juego está lindo. Está difícil, pero lindo. ¿Quién falta en la foto del elenco? A pensar en las casas. Los quiero activos. Conectados. Vamos con el primer elenco. ¿Quién falta en la foto del elenco? ¿Gastón Dalmau o Gastón Sofriti? Tres segundos. Y la respuesta correcta es Gastón Dalmau, el amigo Gastoncito hermoso que está viviendo en Los Ángeles, ¿verdad? Elenco de casi ángeles divinos todos. Mirále a Emilia Tía, es la chiquita que estaba, ¿no? La niña, tenía 22 años, 21 años. Lo darámos a todos. Muchos amigos ahí adentro. En fin, seguimos. ¿Quién falta en la foto del elenco? ¿David Schwimmer o Martin Sheen? Fácil. Y la respuesta correcta es... Pero, claro, David Schwimmer. Ahí lo tenemos ahí, mirá la carita. El clásico Ross de Friends. ¿Quién falta en la foto del elenco? ¿Celeste Cid o Jimmy Acardi? Tres segundos. La respuesta correcta es... Celeste Cid, claro. Las estrellas. Gran novela. Acá de la pantalla, amiga. Del 13. ¿Qué pasó, Gabriel? Cero las estrellas, tenés, ¿no? No, no, la vi, pero... Me equivoqué de nombre. De golpe. Me estrellé. Lo que pasa aquí. Todas bellas mujeres, artistas increíbles argentinas. En fin, las queremos y les mandamos un beso. Siguiente. ¿Quién falta en la foto del elenco? Laura Novoa, Natalia Oreiro. Lo vemos al Choco Suar con una pistola en la mano. Esa cara de malo, qué pelo tenía. La respuesta correcta es... Laura Novoa, pero claro. Mirá lo que es esa cara. Mirá lo que es esa oscuridad. Ese claro oscuro. Qué belleza, qué lindo nuestro cine, nuestra tele, ¿no? Poli Ladron, qué grande. Seguimos. ¿Quién falta en la foto del elenco? Gastón Pols o Fede de Lía. Estamos viendo los simuladores. Éxito argentino. Y la respuesta correcta es... El grande de Federico de Lía. Pero claro, qué serie los simuladores, ¿no? Sebastián, Atril 4, hiciste como una cosa. Linda, ¿no? Sí. ¿La viste? Toda. Entera, ¿no? Dos veces. Dos veces. Seguimos. ¿Quién falta en la foto del elenco? ¿Ara Celia González o Griselda Siciliani? Tres segundos. Acuérdense que hay que hacerlo rápido. La respuesta correcta es... ¡Ara Celia González! Mirá la ara hermosa. Ese grupo de mujeres, actrices maravillosas. Hacían guapas allá por un par de años atrás. Siguiente. Y esta es la última. ¿Quién falta en la foto del elenco? Marcela Klosterboer o Julieta Fasari. Tres segundos. Y la respuesta correcta es... ¡Julieta Fasari! ¡Ahí la vemos! ¡Grande Pá! Mirá ese pelo de ese hombre lo que era. ¡Qué serie hermosa! Muchos la vimos, muchos no. O muchos nos acordamos. Claro, cuando ponen esta música. Estuvo bien esta respuesta, ¿eh? Allá, en el Atril 17, Ariel, complicado. Sí, no, no, me confié. ¿Qué pasó? Vamos a ver quién sigue en competencia y quién se convierte en tribuna. Los semifinalistas, los cuatro elegidos... ¡Elegidos son! ¡Gabriel, Leo, Gisela y Alberto! ¡Pero claro! Tenemos al exponente, a la femenina, a Gisela. Ahí que va a poder pelear entre estos hombres. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, Gise. Tranquila, tranquila. Los veo con ganas a ellos también. Está Gabriel, está Leo, tenemos a Alberto y a Gisela. Primero vamos a jugar con Gabriel y Alberto. Y bajen, por favor, porque ahora son cuatro. Pero muy, muy, muy prontito. Dos. ¡Vamos! Dos imágenes, palabra clave. Uno, el que toca primero, me une la palabra clave con una imagen y me da una descripción. ¿Están listos? Vamos. Empezamos. Dos imágenes en pantalla. Bueno. Dos dedos, no puedo decir mucho más. Y la palabra clave es... Cuento infantil. ¡Upa! Alberto, la velocidad, Alberto. Te escucho, Alberto. Y el dedo más chiquitito, el B. ¿Por qué? Y porque... Le leen el cuento infantil y da el ok. Espera un poco, Gabriel. Espera, espera, Gabriel. Pará, pará. Él ya lo dijo, ya no puede cambiar. Un agilado, dijo. No sé. ¿Qué le da el ok? ¿Qué estás hablando? Y bueno, el nene es inteligente. ¿El nene? Sí. Es un nenito ahí como... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me gustó. Yo te banco, Alberto. Grande, pa. Acá sacaste un chamuyómetro de la nada, ¿no? Está así el chamuyómetro, estás pidiendo cambio. Vamos a ver si esto es correcto. No, pero claro que no. Yo te banco, Alberto. No, con esta. Arrascada, tú que tiraste. Gabriel, este punto puede ser tuyo. Si acertás, tenés que unir cuento infantil con A o B. ¿Qué imagen elegís y cuál es tu descripción? Asociación. El hijo la B, B, por pulgarcito. Acá me gusta. Acá me gusta un poco más. Es un cuento infantil, es verdad. Hay un pulgar chiquito. La respuesta de Gabriel, ¿es correcta? ¿Es claro? Es claro. Es por acá, es por acá. Yo te entendí lo que quisiste decir, pero... Ah, una gilada. No, ya está. Me gusta. Una gilada. Lo dijo él, yo no dije nada. Seguimos. Y la que viene es musical. Dos imágenes en pantalla. Bueno, dos mujeres sumamente hermosas de nuestro país. No puedo decir mucho. Y la clave musical es... ¿Qué es? Te escucho. El A. Ah. El indio Solari. Eh, ¿viste esta vez? No te enojé, pero para poco. Ahora decime la toallita, decime la toallita ahora. Pasa que quien quiere. Está agrandado Alberto, eh. El uso de los rolling era batería ahí. Claro, claro. Está agrandado Alberto. No, el diario lo amo. Me gusta Alberto. Qué sé yo, vamos a pedirla. Esta respuesta de Alberto, ¿es correcta? Pero claro. Bien, bien. Uno a uno. Y esto se pone bueno. A ver, la siguiente. La siguiente define, chicos. Ya sé. Imágenes en pantalla. Dos grandes de la cumbia. La clave es... Signo de Zodíaco. Otra vez Alberto. Tranquilo, Gaby. Puede equivocarse. Te escuchamos, Alberto. Está perdido, está perdido. Gabriel está diciendo, se va a equivocar, se va a equivocar. A ver, Alberto. Tenés que hablar ahora, Alberto. Pará, pará, pará. No podés pararme más. La A por Leo Mattioli. Leo es el signo. Ah, la toallita, ¿eh? A ver, el camarógrafo. A mí me gusta. Yo no sé si esto es parte del chapullómetro que ya está un poquito descansando ahí, porque ya creo que volvió un poquito a carrera. La respuesta de Alberto. Sacó de la barrera. ¿Es correcta? Es correcta, Alberto. Muy bien, vuelva para allá, que nos vamos a la segunda semifinal. Gracias, Gaby. Volvés a la tribuna. Muchas gracias. Y ahora Leo con Cicela, por favor, bajen aquí. Segunda semifinal. Leo, querido. ¿Cómo va? Cicela. Leo. ¿Todo bien? Me gusta. Tic, tic, me gusta. Vamos a jugar. Vamos. Dos imágenes en pantalla. El que toca primero asocia la clave con una de las dos imágenes. Y las imágenes son... Bueno. Ajedrez en las dos imágenes. La palabra clave es... Es empezar de cero. Rápido. Leo, contame. No podés esperar demasiado, Leo. Leo, no me hagas tiempo. No puedo esperarte, Leo. Ah, ¿por qué? Porque cuando uno empieza de cero, que me ha tocado en varias oportunidades de la vida, patea el tablero a la miércoles. Me gusta. Me gusta. ¿Te gusta Goyesela? Sí, ¿no? Vamos a pedirla. La respuesta de Leo. ¿Es correcta? ¿Es correcta? Bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Es esta rapidez. A veces toca, viste, que el tipo hace un poquito de tiempo. Pero se lo damos porque toca y te lo disfraza. Mientras habla, te va con tanto lo que quiere responder. Está mucho. Seguimos. Segunda. Esta es clave musical, chicos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, perritos. Nos vamos a dar muchas más descripciones. La clave es musical. Atentos. Cuando la escuchan, ya pueden tocar. Sí. Gisela tocó. Y ahora te quiero ver, Gisela. Yo sé que te apuraste. A ver. Vamos por la A. A. ¿Por qué? Porque son los perros de la calle. La banda. Perros de la calle. ¿No? Es más un programa de radio, creo, ¿no? Ah, tenés razón. Una película también de... Cualquiera mandé. ¿Qué sé yo? Igual puede ser. Yo siento que no. Porque la banda es otra. No. No sé, no tengo idea. En fin. ¿Es respuesta correcta la de Gisela? No. Tenés una oportunidad linda, Leo. Y un tipo de la música, mirá la carita. La carita de Gisela. Justo la que le toca a mí. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Solamente dame mi espacio, dice Leo. Te escucho, Leo. ¿Te hago alguna intro? No, ahora me vino. Pato Fontanet, líder de la banda que canta este tema hermoso. Callejeros. Y los perros son evidentemente callejeros. El número, entonces, ¿cuál es de las dos elecciones? La. Está completa la descripción. ¿La tomamos como verdadera? ¿Como correcta? Pero claro, Leo. Y ahora sí, tenemos finalista, Leo. Bravo. Bien. Bien jugado. Muchas gracias, Gisela. Se volvió a la tribuna. Y ahora sí, tenemos una gran, gran final. Un duelo. Alberto contra Leo. Leo contra Alberto. Venga, Alberto, para acá. Son dos. Pero prontito, uno solo. Estamos listos. Seguimos. Alberto contra Leo. Leo contra Alberto. ¿Están nerviosos? Sí, un poquito. ¿Están nerviosos? Un poquito. Esta parte me encanta porque vamos a recibir una persona que yo adoro. Que mis viejos adoran. Que mi papá en el cielo amaba. Un tipo que tiene el carisma más grande de este país. Un tipo que lo quieren las mujeres, los hombres, las señoras, los señores. El señor, Matías Ale. La patra, este ser. Mirá lo que es, vení, dame un abrazo. Hace cuánto no te veo. Mirá lo que es. El olor. Si pudiera transportarse el olor por la cámara. Dios mío, es una cosa que no te vas. Y ya el olor queda ocho horas después. Te conozco de tan chiquito. Estás muy flaco. 25, G. 25. ¿Qué hiciste? Yo lo único que hago es subir. No, pero vos estás con el resto del mundo. Te veo en Disney, estás viajando, comes rico. ¿Qué hiciste? Estás un equipo de producción hermoso que te lleva por todos lados. Te felicito por esto que estás haciendo. Buenas tardes. Hola, chicos. Vamos a elevar a los participantes. Leo. ¿Cómo andan? Bien. Buenas tardes. ¿Estás listo para jugar? Dale, sí. Vamos a averiguar cosas de tu vida que no sé si vos siquiera las sabés. La penico y la gente de producción saben más de mi vida que yo mismo. Así que... Vamos a la vida de Matías. ¿Qué es lo que nos importa? Alberto, Leo, Leo, Alberto. La pregunta. Empieza Alberto. La pregunta para Alberto es... ¿Qué proyecto quiere hacer junto a su madre, el señor Matías Ale? La primera es una serie sobre su vida donde ella sea la protagonista. La B es un programa de cocina donde compartan sus recetas. A ver, cortó el tiempo. Alberto, te escucho. Para mí es un programa de cocina. Lo veo tan flaco y entonces vas para ese... Como que tiene las recetas light, la fit. Qué flaqueto, como decías. No digas nada, no se puede decir nada. No, Pedro, yo te sigo. ¿Sabés qué te veo? Igual haciendo ambas cosas. Me parecen dos proyectos hermosos que te van y te sientan perfecto. Vamos a ver qué dice. La respuesta de Alberto. ¿Es correcta? Es incorrecta. Tengo muchas ganas de hacer una biopic. Sí. Con mis casi 25 años de trayectoria. Obviamente, en los cuales vas a estar. No me imagino. Sí, tenés que estar. Y las mujeres que van a aparecer en esa serie. Van a estar también. Me encantaría hacer un programa de cocina, Alberto. Pero lo que a mí me gustaría hacer... Y como a mí no me gusta hacer autorreferencial, la propuse a mi vieja como protagonista. Mi vieja me dijo que sí. Bien. Así que seguramente la familia Valvarvieri va a estar incluida. Así que vas a estar... Y la cantidad, ¿no? Lamento decirte que es incorrecta, Alberto. Perdón, pero la lista de mujeres, ¿no? Que van a... Bueno, es muy parecida a la tuya, pero... Qué lindo que es. Qué atrevido que es, ¿no? Siguiente pregunta. Y esta es para Leo. ¿Qué estudió antes de ser actor, mi amigo Matías Salé? Piloto de avión, derecho. Te escucho. Corre el tiempo. Cuando toques, te pregunto. ¿Tocaste? Leo, te escucho. Eh... Voy por la A. Ah. Piloto de avión. Voy a decir piloto de avión. Mirá, a ver la carita. A ver, mirame un poquito. Da, da el corte, me parece. Bienvenidos al... Torre de control, Lima, Víctor, Alfa, Mayo, Tel. ¿Me autoriza a ocupar y despegar? Sí, cómo no. Alfa, Mayo, Tel. Ocupe a 90 en condiciones. Tiene turno 4 para despegar. Su turno de vuelo. Uy, mira. Hace circulación. Yo sé, pará, pará, perdón. Su circuito de vuelo. Yo sé que es buen actor, pero no sé si tanto. ¿Esta es correcta o es incorrecta? Es correcta. Estoy piloto de avión. Piloto de avión. Cosas que no sabían, tal vez, de Matías. Solo sabía, claro, mi amigo, lo quiero. Piloto de avión. Piloto de avión. Siempre te gustó volar. Comercial y piloto de helicóptero. Y yo me meto a hacer lo que hago justamente para... Mi papá muere y yo me quedé sin guita para juntar las horas de vuelo y me meto en esta profesión para juntar plata para pagar esas horas de vuelo. Bien. Después me apalazó esta hermosa profesión. Nunca me soltó y tengo las carreras paralelas, pero mi sueño siempre es, ¿quién te dice algún día volver? Seguimos. Este es el turno de Alberto. La pregunta para Alberto es, ¿con qué famoso futbolista jugaba picaditos porque eran amigos? La A es con Diego Maradona. La B es con Juan Romal Riquelme. A ver, tocó Alberto. Lo escuchamos. La respuesta de Alberto, ¿con quién siente? Mire, la carita asocia un jugador. Sí, la A para mí, Diego Maradona. Con Diego Maradona. Quién pudiera, no sé si esto es verdad. Me tenés que contar todo. No voy a ser más larga. Necesito saberlo. ¿Es correcta o incorrecta? ¡Es correcta! Contame chiquito, pero contame un poco. Rápido, mi papá lo amaba. Toda la familia lo amaba a Diego. ¿Quién no? Lo amamos a Diego. Yo fui amigo de Maradona. Yo no la estaba pasando bien en una situación especial. Me llama por teléfono. Yo compartí la Isla de Caras, revista Caras, una semana con Dalmita Maradona. Yo estaba pasando una situación difícil, manejando por la avenida Córdoba. ¿Quién me llama? Diego. Y atiendo por teléfono. Digo, ¿quién habla? Yo no quería atender. No importa, unos conflictos que alguna vez hemos tenido, no entre nosotros, sino con la vida. No, pero claro. Que uno tiene ganas de atender. Hola, Mati. ¿Quién habla? Diego. Corto. No se conozca a nadie. No tengo ningún amigo que se llame a Diego. Corto. Me llama de vuelta. Hola, Mati. ¿Quién habla? Diego. Corto. No conozco a nadie. Diego. Me llama Dalma. Veo Dalma. Y me dice, ¿vos sos, boludo? ¿Qué pasó? Me dice, ¿te estás llamando a mi papá? ¿Cómo es tu papá? Claro, Diego. Era Diego. Y el chabón le cortaba. Era tiendo. Digo, ¿don Diego? Sí, me dice, sos un boludo. Te estoy llamando. Ni el papá me corta. Me dice, sé que no la estás pasando bien. Y me dijo Diego. Me dice, si querés venir a recluirte, te invito una semana a la quinta de Seiza. No. Lo juro para mi papá. No me animé a ir. Y el resultado de todo esto, mi familia lo ama a Diego. Y mi papá, que falleció jugando un partido de fútbol, está descansando en paz a 50 metros de Diego Armando Maradona. Ay, ay, ay. Ya lo que es la vida. Mati, no sé si conocía esto mucho la gente. Me parece una historia hermosa y gracias por contarla y abrirto así. ¿Seguimos? Siguiente. Y este es el turno del señor Leo. ¿Como quién quería ser cuando era niño? ¿El amigo Matías? ¿Como Fede Ball? No seas así. ¿Con Juan Alberto Mateico? ¿O como Enrique Pinti? Te escucho, Leo. 10 segundos. Toca. Y te escucho. ¿Mateico o Pinti? Pueden aplicar las dos. Porque es verborrágico como Pinti. Sí. Pero me parece que es Juan Alberto Mateico. Elige al muñeco. ¿La respuesta de mi amigo Leo es correcta? Es correcta. Bien. Teníamos casa en Miramar. Teníamos casa en Miramar. La parada obligatoria siempre fue Mar del Plata. Mar del Plata siempre nos unió. Obvio. Teatro explanada, Lobos Marinos. Juan Alberto haciendo la movida del verano. Pasamos para Miramar y mis viejos, para zafar de mí, un ratito, me dejaban en lo de Mateico. A mí me dejaban, yo 12 años y Mateico, yo estaba paradito así sentadito en la explanada de Mateico, 12 años. Quiero ser este ser. Me agarro un sol de frente, 2 de la tarde, insolado, así como este saco. Por dos. Y viene Juan Alberto y me mira y se ve que dijo, o sigo haciendo, lo presento a Enrique Iglesias o lo salgo a este pibe. Eran dos opciones. Y me dice, pibe, ¿estás bien? Le digo, Juan Alberto, yo por usted hago lo que sea. Bueno, está bien. Saca una botella, la hago rapidito. ¿Viste esos bidones azules que antes había con barras de hielo que se usaban? Sí, claro. Saca una botella de esa bebida con minerales, le pega en la colita, la destapa y empieza a tomar. Y yo dije, quiero eso. Y se ve que vio mi deseo. Y cuando lo veo, yo ve que vio mi carita, 12 años, insolado y me dice, toma. Y me la dio. Y yo, esta vez, para mí, sí, tómate la pibe. Aire. Y va Juan Alberto Sarremán y dice, oye, con ustedes ahora, Mateico. Y yo me quedé así y dije, yo quiero ser Mateico. Y hoy Mateico me recibió en Córdoba durante un año y medio trabajando y es mi amigo. Así que la respuesta de Leo es correcta. La vida. La vida de Matías. Refleta de famosas historias que de verdad me ponen muy contento porque muchas hemos coincidido. Vos sos la alegría que me da estar acá. Te quiero. Sigamos. Alberto, querido, tu turno. Pregunta es, ¿con qué famosa presentadora se dio un beso en un restaurante peruano? Ay, 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 ay. Está mi madre en la respuesta primera, Carmen Barbieri. Yo te mato. Si es mi mamá, se corta el programa acá. Es culpa de tu producción. Nos vamos a las manos y que nos vengan a buscar. Lo hicieron a propósito para que estos que salgan en ciudad.com, algo hicieron. A es Carmen Barbieri, Alberto. La B es Susana Jiménez. Tiempo. Obvio es Carmen Barbieri. Tocá, por favor, y decímelo. Dijo Carmen Barbieri. Yo voy a hacer una pausa acá un segundo porque ahora voy a ver si es verdad o mentira. Llega a ser verdad y nos matamos ahí adelante. ¿Ok? Porque mi madre es solo mía y de nadie más. Nadie puede darle besos, llevarla al cine, a tomar algo y mucho menos un restaurante peruano. Se va a comprar un ceviche a mi mamá. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Esta respuesta es correcta o incorrecta? ¡Ay, menos mal! ¡Ay, menos mal! ¿Qué mal ha estado pasando? Parecía Gaudio en la final. ¡Ay, menos mal! Menos mal. Igual... Perdón. Igual que... Igual en un momento... ¿Cómo? Con tu mami trabajamos y nos dimos un besito que vos te enojabas. ¿Te acuerdas? Pero fue hace mucho, éramos muy chiquitos. Tengo mucho que buscar toda la demanda. ¿Te acuerdas? No vamos a meter ese tema. Pero no era un restaurante peruano. No, no era un restaurante peruano. Seguimos, por favor. Siguiente pregunta. Leo. ¡Qué buena foto, chicos! ¿Qué le pasó en su despedida de soltero al amigo Matías? A. Tomó 14 chupitos y bailó cumbia con una desconocida, que es muy probable. O B. Lo desnudaron y lo ataron a un auto. Leo, toda tuya. Te escucho. Tenés que tocar. Tocó. Te escucho, Leo. Arriesgo de equivocarme porque la B suena tentadora. Voy a elegir la A. ¿Tomó 14 chupitos y bailó con una desconocida? Lo de desnudar a la gente ya no va, pero... Es una opinión personal. Sí. Vamos a ver qué tipo de amigo tiene. Elíjela. 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 Tomó chupitos y bailó con una desconocida. ¿Es correcta o incorrecta? Es correcta y tenemos, donador, nuestro amigo Leo, Alberto, bueno, de la tribuna. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Alberto. Se va para allá y Leo cambia de lugar. Muy bien. Contame un poco. Vení, Leo, para acá. Te felicito, Leo. Saluda luego. Me encanta. Esta es muy graciosa, te la resumo. Contame, chiquitos. Estábamos unos boliches, yo me casaba en su momento, ya no importa con quién. No importa. Y mi amigo me hace una despedida de soltero. Yo no tomo alcohol. No. Me empezó a nadar, creo que fuiste el primero que me dio una vez, ya que más, traño nuevo. Yo en un momento era como un fanático. Fanático, yo fui a varios fetecos tuyos. Y ahora digo, bueno, voy a hacer la gran... No toma alcohol, Matías, realmente no tomando. No. Digo, voy a hacer la gran fe de balma. Quería ser como vos. Terminé tomando 14 y a las 7 de la mañana terminé bailando con las de la de Afip. Sí. Que venían a controlar la caja. No, no, la imagen es increíble. Estaban contando la caja, los ingresos del boliche. Ahí bailando. Y nosotros estábamos con la la fe. Ahí bailando. Pero no más que esto fue, ¿no? Y le digo, escuchá buena cosa mientras bailábamos. Le digo, ¿por qué venís ahora en enero, pobre gente, y no venís en julio que no hay nadie? Sientate ahí un ratito. Seguimos jugando, ¿eh? Pero ahora es un gran momento, es el momento que más me gusta de este programa. ¿Por qué? Porque llegó la ronda de dilemas. Gracias, bebé. ¿Estás de novio? ¿En serio estás de novio? ¿Una nena de 8? Ah, sí. De amigas, me pregunto. Si vas a ir al programa de Roberto. Sí, ahora lo estoy conduciendo yo. ¿Va hasta el chico ese? Está el chico ese. Sí. Bueno. Sos fiel, ¿no? ¿Le hacés cosas bien? Sí. Me gusta. En fin, Leo. Perdón, es una cosa que tengo ahí con nuestro amigo. Leo, querido, llegaste al momento que todos quieren llegar. Acá estamos. Acá se puede hacer plata y buena, Leo. Sabes cómo es este juego. ¿Estás listo para jugar? Estamos. Vamos con el primer dilema de la tarde. Este dilema nos pone en situación. Atentos en las casas. Todos buscamos la felicidad en el lugar equivocado. Y, sobre todo, cuando estamos tristes. Lo que quiero saber es cuál de estas dos conductas impulsivas te da mejor resultado cuando estás deprimido. Comer algo rico y que solo te permitís muy de vez en cuando. O salir a comprar cosas que en realidad no necesitas. Son dos momentos que uno le pasa. Puede evaluar con la tristeza. La tribuna bota en este momento. Primero te voy a decir lo que haría yo. Contame, sí. Para mitigar la tristeza, si cocinar, comer algo rico, creo que me saca eso. Mancita contenta, corazón contento. Y habiendo charlado con algunos y bastante de los compañeros participantes, creo que van a compartir conmigo, sobre todo porque tampoco es que disponemos de tanto ingreso como para salir a hacer compras para ser menos triste. El billete, claro, el billete, cuando no ayuda. Así que iría por la A. Elíjela. Atril 17. Amigo, ¿qué haría usted? Yo elegiría salir a comprar, digamos. Ok. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué se compra? Iría a comprarme zapatillas, algún conjunto. Claro. Toda la de la pipeta me compro ocho pares. Olvídate. Claro. Reviendo la tarjeta en ese momento. Después la doy por perdida la tarjeta. Y quién, ¿no? Gracias. ¿Quién va a reclamar? Bueno, acá tenés dos universos, ¿viste? Elegí una bola. Vamos a elegir la bola número 7. La bola 7. Elige mi amigo Leo y está jugando por... 200 pesos. Que arriba arrancaste. Te quiero, pelado. 200 lucas. Pueden ser tuyas, pero antes tenemos que ver qué pasó acá. Los compas. El hombre dijo que cuando está triste, tal vez, ¿qué le pasa? ¿Qué hace? Si compra algo, va a comer algo rico. Dijo, me voy a comer algo rico. Y eso no me permito muy de vez en cuando. A ver. Lo importante es lo otro, ¿eh? ¿Qué dijo la tribuna? Y la tribuna dijo... ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Vencio la misma respuesta 15 a 2! ¡Una cosa genial! ¡Mucho gordito de alma acá! Comiendo helado, ¿no? Matando las penas con helado y calorías. Mucho carbohidrato. Nada de verdura. Queremos a la verdura. Qué fruta noble, ¿no? El helado. En fin. Seguimos. Segundo dilema y nos pone en situación. Cada loco con su tema. Y como decimos siempre acá, no juzgamos a nadie, Leo. Imaginemos que estás con algo en la cabeza que te preocupa. Que te pone ansioso y no te deja estar en paz. ¿Qué haces? ¿Sos de los que hablan en voz alta y refunfuniás dándoles vueltas al asunto? ¿O sos de los que se mantienen callados y la procesión pasa todo por adentro? Porque quiero decir que pasa a veces en la vida, hay gente que de golpe, toda una cosa cargada acá adentro. Y hay gente que, ¿por qué me pasa a mí? Que la cosa, que la otra. Leo, querido. ¿Qué sentís? Como alguien que ha sufrido ansiedad, es feo cuando pasás por estas situaciones, suelo refunfuniar y sacar, pero voy a elegir la B. Mirá, ok, el tipo saca lo que piensa en uno, digo, lo desprotagoniza, podríamos decirlo. Lo va directo al juego, porque el juego es este. Y lo estás haciendo bien, por lo menos estás haciendo las reglas del juego, lo que vos sentís que va a pasar. Mati. Cortita, para que se luzca la platea, la B. La B. Es ahí todo como... Yo voy para adentro, sí, sí. Yo voy muy, muy... No me sale... Vos me conocés, no me sale gritar, no me sale refunfuniar, no me sale enojarme, voy por la B. Por ejemplo, Atril 8, nuestro amigo Alberto. Yo soy hijo de italiano, calentón, tiro todo para afuera, olvidate, ¿no? Sí, sí, el tipo es muy extrovertido. Te veis allá diariero, el tipo que grita temprano. El diario, todo, esa gilada. Bueno, acá tenés un poquito y un poquito, qué sé yo. Vamos a ver por cuánto jugamos. Es intrusión, una de dos. Una de dos. Elegite una bola. Nueve. Número nueve. Elige el amigo Leo. Y vamos a ver por cuánta plata juega y suma. 30 mil pesitos. 30 riquitas. Tribuna, ¿qué eligieron esta tarde? Pero claro, 15 a 2. Unos números estás sacando, hermano. ¿Estás en serio sintiendo lo que pasa del otro lado? Estoy ángelado. Me gusta cómo jugás. Me gusta cómo jugás. ¿Seguimos? Vamos, vamos. Tenés un marzo acumulado de 230 lucas. Muy bien. Bien. Vamos con la 3. Dilema 3. Nos pone en situación este dilema. En el siguiente. Se viene el frío. Y lo que en verano era un almuerzo onda, una pera y dos uvas, ahora se transforma en un almuerzo con todas las letras. Le va a su restaurante italiano, especialista en pastas. ¿Y qué te pedís, Leo? ¿Una pasta rellena con una salsa sencilla o fideos, pero con una salsa más potente? Como con carne, mariscos, algo de hongos. ¿Qué sentís? ¿Qué va a decir esta gente? ¿Qué sentís que vos dirías? Es mi rubro porque fabrico pastas. Eso, mirá. Sí, sí. Justito te pegó. Así que salsa potente. Puede ser una putanesca. Rica. Y una pasta rellena puede ser un sorrentino. Está muy dividido esto. Está dividido. Está muy dividido. Necesito una respuesta, Leo. Vamos por la B. Vamos por la B. Por la B. El tipo dice, si vas a un restaurante italiano, ¿qué te pedís? Unos fideos bien preparados, ricos, pero con una salsa rica y con personalidad. Yo un poquito estoy con vos. Un tipo que es especialista en pastas. ¿Qué habrá dicho la tribuna? A ver, Sebastián, que te veo ahí con una carita número 4, Atril. No, yo voy por la pasta rellena. ¿Bajo la pasta rellena? Sos el tipo más que quiere un poquito más de adentro, ¿no? Calentito, rico ahí adentro. Sí, sí. ¿Con qué rellena hay que? Carne, ricota. ¿Cuál cosa? ¿Cuál cosa? Jamón, queso, verdura, ricota, lo que venga. Atril 7, Marta. ¿Rellena o la salsa por afuera rica? No, salsa potente. Salsa potente, de las mías, Marta. Más ganas de comer, de un hambre. En fin, el tipo dijo que va con unos fideos con una salsa potente. ¿Querés ver cuánto jugás? Elegí una bola. Vamos por la 2. Número 2. Nuestro amigo Leo elige la bola número 2. Bueno, está todo listo para continuar con el programa. Muchos dilemas, muchas... Perdón, ¿qué es esto? Como que hace un calor de golpe, como si estuviéramos en un horno. Ah, no, claro, ya está, ya me di cuenta, me cayó la ficha. Se trata de la nueva serie original de Flow, El sabor del silencio. Lo que se estaba cocinando acá era un asesinato, claro. Porque al chef de un importante restaurante se le va la mano cuando quiere hacer justicia por mano propia. Prepárate para ver cómo la vida de un chef cambia cuando tiene que esconder mucho más que sus recetas. Mirá, El sabor del silencio, la serie completa. Solo en Flow. Uno de los grandes dilemas de la vida es el sueño de la casa propia. Y con los nuevos préstamos hipotecarios de Superbiel es posible. Sin límite de monto en hasta 30 años y con una tasa bonificada acreditando tu sueldo. Averigua cómo acceder a los créditos en superviel.com.ar. Superbiel, muy human, muy banking. Presentamos el nuevo Sin Roncar, que ayuda a disminuir los ronquidos. Déjalo actuar 20 segundos en tu boca y listo. Sin Roncar y bienvenida a la noche más tranquila. Mirá. Nuevo Sin Roncar, el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar, bienvenida a la noche más tranquila. Nuestro amigo Leo, elige la bola número 2. Y dentro tiene 50 lucas. Se va sumando. Y cada vez importa más. Y los nervios son más fuertes. ¿Cómo era el de los nervios? Era este. Ah, 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 ah. Hacelo, eso, eso. Prr, prr. Ah. Así que grita y vale. Sale todos los nervios. Bueno, lo importante es saber qué dijeron los amigos de acá. ¿Están listos? Vamos ahí. La tribuna, ¿qué es lo que dijo? Los escuchamos. Ay, 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 ay. 11 a 6. 11 personas quieren la pasta rellena con una salsa sencillita, un poquito de manteca. Bien. Perejil. No importa, porque venís muy bien. Dejamos pasar estas 50 lucas como que si nunca existieron, no estuvieron. Pasamos, seguimos. ¿Están listos? Vamos ahí. Cuarto dilema de la tarde. Nos pone en situación. La ansiedad es, sin lugar a dudas, uno de los males de los tiempos que corren. Acudiendo a esta tribuna repleta de ansiosos, les pregunto, ¿qué te saca más de quicio? ¿La fila interminable del súper donde solo hay dos cajeras? ¿O esa persona que en el cajero automático saca plata, hace depósitos y tarda una eternidad? Es un gran dilema. Voy a elegir la B, porque me parece que es más violenta la espera. Más desesperante. Sí, sí, sí. Porque encima, este se está llevando todo y lo único que falta es que ponga la clave y me diga, este cajero no da dinero. Me ha pasado, Leo, te ha pasado. Ya está, se la llevó toda la anterior. Y volví como una cuenta y la guardé, una bronca, ¿no? La tribuna votó. ¿Qué te saca más de quicio? Un amigo dice, la cola y la espera, el cajero automático. A ver, Gastón, 13, Atril 13. No te escuché en toda la tarde, perdón, Gastón. Contame. ¿Qué te pone que va? A mí me saca más de quicio el cajero, perdón, el supermercado. El supermercado. Sí, llegá, yo por ahí entro, compro dos cositas, salgo y tengo a los changos explotados ahí. Y me deja pasar, señora, no, espera la fila. Pero claro, una yerba, un paquete de algodón. Sí, por ahí estoy apurado, se me calienta la gaseosa, tengo los fideos en la cocina. Tiene un punto, Gastón. Mati. ¿Qué tengo que elegir? Una, si tuvieras que elegir una. No, no, mira, la fila interminable del supermercado. El cajero me ayuda mucho mi madre. Mirá, la fila interminable del super, me encanta el super, todo el proceso. Pero cuando llego a la fila, además me pasa que siempre elijo la peor. Yo también. Llego a la 15 y la 17 avanza. Vas ahí, avanza esta, vas a esta, una hora más. Vamos a ver por cuánto, por cuánto juega nuestro amigo Leo. Elegí una bola. La 6. 6, número 6. Levanta y vemos que adentro tiene 50 lucas. ¡Vamos! ¡Vamos! Está muy bien. Interesante. Vamos a ver qué pasa. Elegiste la B. ¿Qué te saca más de quicio? Ya me arrepentí. ¿Te arrepentiste? Sí. Pará, Leo, pará. No, no, no. Vamos ahí, vamos ahí. Yo te banco, ¿eh? Sí. Yo no sé qué me saca más de quicio, pero me parece que es el cajero. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos ahí. La tribuna dijo... ¡Ay, no, Leo! Estabas con ganas de cambiarlo. Si me mirá, 8 a 9. Ahí no va. Por favor, ahí no más. Me hubieras escuchado, Leo, te digo. Está medio río, Leo. No me escucha nadie. No, pasa nada. Tranquilo. Tranquilo porque tenés buena plata. Tenés 230 lucas en el pozo acumulado. Y esto es interesante porque acá se empieza a poner lindo. Vos podés irte en este momento con 115 mil pesos. O podés decirme, voy a jugar el gran dilema. Es el momento que más me gusta de este humilde y bello programa. Pero, si te va mal, te vas con cero. 3,45 o 115. Ahora ya te los damos. No, vamos, vamos. ¿Te vas? No, no, no. Vamos, vamos para adelante. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero claro. Me dijo, vamos, vamos. Me dijo, me voy, le doy la plata. Ah, no, vamos. Sí, dale un poquito de amor. Vamos a medir. Por favor. El hombre está decidido y me gusta este participante, Leo. Te vi pasta de campeón ya del principio. No. Una sonrisa, de verdad. No, no me quemé. No, no te lo dio. Esa pilada brillante, bellosa que tenés, hermosa. Vamos. Vamos. Gran dilema de la tarde. Y este dilema nos pone en situación. Escuchalo bien. Estás en la casa de un amigo, cluqueado y a punto de ir a una fiesta, pero de repente refresca el clima considerablemente. Tu amigo te ofrece un buzo, pero es espantoso. Te queda mal, feo. Y no tiene nada que ver con lo que tenés puesto. ¿Qué haces, Leo, querido? ¿Lo aceptás o enfrentás el frío con dignidad, pero bien vestido? Y acá también se dividen las aguas. Ahí estoy viendo el sondeo de chicas, porque las chicas son más del... Tenemos hombres, mujeres, la gente está votando en este momento en nuestra tribuna. Leo, yo creo que acá hay que ver las caras, viejo. Sí, 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 sí. Porque uno puede decir, ¿sabe qué? Me pongo cualquier cosa. Antes muerta que sencilla. Bueno, esa frase es un poco, sí, usada tal vez en algún sector de esta tribuna. Pero esto es difícil, amigo. Yo sé que es difícil. Y hay mucha guita en juego. Pero la diversión supera todo. Así que la pasé muy bien, te agradezco. Yo soy un crack. Leo, soy lo más. Soy lo más que quiero llevar a mi casa. Vamos con la B. Vamos con la B. Vamos con la B. Eligio la B. En el gran dilema de esta tarde, Leo, me dice que si está a punto de salir con un grupo de amigos, haciendo una previa, tomando algo, y yo, refresca y dice, ok, un amigo me tira un buzo, lo acepto, no quiero pasar frío, o enfrenta el frío porque está perfecto combinado, remera, pantalón como yo, que tengo mis amigas de vestuario que me visten hermoso, está ahí mirándome, en todo el jean con jean. El Leo dice que enfrenta el frío pero sale bien vestido. Un tipo con los looks perfectos es Matías Ale. Perfecto. ¿Qué harías, amigo? Te amo, yo me he puesto cada cosa. ¿Cómo? En tu fiesta de Año Nuevo, venían a las 5 de la mañana. No me quemé, terminemos con esto. Me he puesto tus buzos largos de fútbol americano, me he puesto tantas cosas. Trato de no ser autorreferencia, Matías. Te amo, pero yo no soy autorreferencia, estoy hablando de vos que me encanta. Yo enfrento el frío con dignidad. No, no, perdón, lo acepto, acepto. ¿Acepta el buzo? Sí, sí, sí. Cualquier cosa, que no sea el color que le gusta, que esté manchado, largo, corto, no importa. A ver, Giselle, Atril 12, ¿qué hace? Me interesa el comentario femenino. No, yo acepto el buzo porque es como que ya ahora no me importa mucho el outfit. Antes, cuando era más chica, sí, ahora es como que. Me gusta. Pasan los años y tal vez uno, ¿no? Claro. Cuestan la actitud. Sí, obvio, después me lo saco. Quiero verle ahora. Qué difícil la pusieron, ¿no? Sí, sí, te amo, Laura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos listos? Estamos listos. Hay tensión, hay tensión. Y la tribuna dijo en este gran dilema, de esta hermosa tarde, ¿lo acepta o se enfrenta al frío? La tribuna dijo... ¡No! No te lo puedo creer. Acabas de perder 345 mil pesos. Leo, me baja la presión. Pero para, 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 porque hay una chance más. No están los votos, entonces tenemos que adivinar. Es muy difícil esto, pero ¿sabés qué? Pasa. Podés llevarte todavía algo. 50 lucas pueden ser tuyas si le pegás exactamente el número. Recordá que son 17 ahora. Ajá. Porque vos estás aquí jugando. Tenés que decirme cuántos eligieron, ¿lo acepto el bus? Y cuántos me dijeron, la verdad, muero con la mía. Me cago de frío, pero voy como estoy vestido. Te escucho. Yo creo que... Son 17. ¿Crees que estuvo parejo? ¿Crees que estuvo...? Creo que... Estuvo parejo. Entonces. Pero no estuvo para 9-8. Así que 10-7. 10 por la afirmativa y 7 por la... 10 por la afirmativa me dice que 10 personas de esta hermosa tribuna dijeron que aceptan ese buzo. Y 7 que no, que mueren con la suya. ¿Y la tribuna votó? ¡Ay! Por favor, por uno. Dame un abrazo. Lo bueno... Lo bueno de esto es que mirá lo que tengo para regalarte. Ahí está, claro. Un poco de alengue. Tengo dos paltas de regalo. Créeme que esto cuesta un montón en nuestro país. Vení, Matías, acompáñame. Cotís, hacete un guacamole. Vení conmigo, Diego, también, por favor. Vení, vení. Vení de este lado. Mi derecha. El muchacho que jugó todo. Lo perdió. Se lleva dos paltas. Algo es algo. Y mi amigo Matías salió. Yo me llevo una, porque si no me llevo nada, me llevo una paltas. Aparte de estar enamorado, ¿alguna cosita que quieras decir? Estoy haciendo una cita con Matías, Radio República, M770, 18 a 20, todos los días. Estoy haciendo un streaming, un replay, mano a mano, que me encantaría tenerte cuando quieras ir fuera, cuando no viajes. Estoy de novio, enamorado con Martina, me voy a Mar del Plata. A veces nos encontramos en Dolores, Chacomur, vamos viendo donde nos queda cómodo. Maipú, los peajes, chicos, diferentes. De todo, le pasa de todo. Pará, estoy haciendo una película, se llama Esa Semana Juntos. Sí, empiezo Pecados a partir del 25 de mayo, un concepto gastronómico artístico, así que muy feliz. Quiero ir a todo lo que hace. Y lo vamos de viaje juntos, querés. También, y hacer una película. Gracias, una de dos. Gracias por estar ahí, como siempre.